¡Ah, la señora! Sí, desde que llegué en el techo no nos acuerdes la señora. Yo me puse el chaleco y la sé. ¿Cómo se llama señora? Carmen, pues así ya saben quién es mi opinadora de aquí. Ahí está. Ahora sí, el que no habla le doy qué. Esas son buenas novelas, así que echando la música, cuidando el que no aplauda. ¡No he escuchado! Están las primeras víctimas. ¡Y ahora están las mujeres! A ver, échame la música. ¡Esperate! El vino de la mano, ya te vi, ¿eh? Y con ese bigotito mejor. ¡A ver, está la música! ¡Un plato para mí! ¡Tercera pelota! ¡Espérate! ¡Échame! Oye, ¿no traes tus lentes o qué? ¡Hasta me despeinaste! Mira, hasta al niño lo despeinaste, que madre la mano, en serio. Yo digo, peínate bien, por favor. Baja tu cabecita. Ahí está, ahí está. Se peinó mejor. Me quitaste tres ideas, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Cuidá, échame la música! El niño que más hablaba, voy a su lugar a hacerle... ¡Fuerte! 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 ¿Más arriba? ¡Sí, más abajo! ¿Más arriba? ¡Sí, más abajo! ¿Quién es puertas? ¡Sí, uno! ¡No es mucho! ¿Quién es puertas? ¡Sí, uno! ¡Y aplaudimos! ¡Aplaudiendo! 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 ¡Es más difícil! ¡Con una mano! ¡Y dice! ¡Sí!